Hoy es día 13, hoy es día 13 me parece, si es día 13. Hoy es día 13 y estamos acá en el set de Go, vengan. Estamos grabando el primer videoclip que va a salir en la serie que es el de Go del personaje de Lupe. Después ya la van a conocer pero es una canción que van a estar todo el tiempo escuchando. Estas chicas son increíbles, son las porristas de Go y ahora están haciendo el videoclip y también están los basquetbolistas. A ver, Purré, tirate una. Claramente son actores, ¿no? A ver, voy a tirar una. Los chicos aprendieron, tuvieron un taller de tres meses donde además de tener las materias de canto, de baile, de actuación, tuvieron un entrenamiento las porristas, en su caso de cheerleaders y los varones de basquet. Así que lo dieron todo. Bueno, vamos a hacer un poquito de silencio. Ah, voy a tirar toda la 때. 담